A las cuatro copas rompí la botella y salí llorando bebiéndome el llanto En ese momento yo me acordé de ella, por esa güerita estuve llorando Que duro es querer sin tener un amor, cuando una mujer se ha metido muy dentro Yo vivo tomando, llorando por ella, no puedo sacarla de mi pensamiento Ya no quiero vino, ya no quiero nada Yo solo quisiera estar en brazos de ella Porque ya no quiero seguirme borracho, por eso es que yo ya rompí la botella Yo la quise mucho con toda mi vida, lo que más me duele es haberla perdido Yo sufrí bastante, por tanto quererla, ahora estoy pensando dejarla al olvido Ya no quiero vino, ya no quiero nada Yo solo quisiera estar en brazos de ella Porque ya no quiero seguirme borracho, por eso es que yo ya rompí la botella